Frickson Erazo, número 3 Juan Carlos Paredes, número 4 Cristian Pogoda, número 6 Joao Rojas, número 7 Luis Garcelo, número 4 Jefferson Montero, número 4 Juan de Ayodiz, número 10 Segundo, vecino, número 14 Luis Antonio Valencia, número 5 Ámbito que dirigirá el encuentro, los señores Enrique Cáceres, nueve central Rony Aquino, asistente 1 Luis Antonio Valencia, número 6 Luis Antonio Valencia, número 5